La idea de que Nuevo León tuviera dos gobernadores y que Samuel García en tan solo una semana ocupara diversos cargos, se atrincherara en Palacio del Gobierno y además llevar a su bebé como escudo a una entrevista, resulta tan insólita y a la vez tan posible en este país que llamamos México Mágico. Lo ocurrido hace unos días en el estado norteño captó la atención de todo el país, pues aceptémoslo, es digno de aparecer en la próxima película de las locuras del emperador, pero no dejemos que el espectáculo quite el reflector de lo importante. Las razones detrás de la salida de Samuel García de la contienda presidencial. Comencemos esta historia por el principio. Con tan solo dos años como gobernador de Nuevo León, en octubre pasado Samuel García solicitó licencia para postularse a la presidencia de México, dejando como sustituto a su secretario de gobierno, mientras que el PRI y el PAN nombraron al presidente del Tribunal Superior de Justicia para el mismo cargo. Al parecer a tres veces doctor y a todos los diputados se les pasó a hacer su chamba, pues claramente la Constitución establece que es responsabilidad del legislativo, no del ejecutivo, designar un mandatario interino y que un servidor público del Poder Judicial no puede ser gobernador. Así, entre enredos, tensiones y un caótico episodio en el Congreso local, similar a cuando los seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, los legisladores designaron a Luis Enrique Orozco, ex vicefiscal de la entidad muy cercano al PRI. Parecía que la historia terminaría al tercer nombramiento, pero no. Luego el Tribunal Electoral señaló que el sustituto de García debía ser de Movimiento Ciudadano para darle continuidad al gobierno y como si todo lo anterior no fuera suficiente, después la Suprema Corte entró al quite y avaló el nombramiento de Orozco. Ya para terminar con esta parte, parecía que tras la resolución de la Corte no había mucho que hacer, pero como en México todo es posible, el aspirante Fosfo Fosfo se atrinchó en un palacio de gobierno, abandonó la carrera presidencial llevándose el récord de la campaña más corta de la historia y dejó muchas dudas sobre por qué se quedó vestido y alborotado, sobre todo porque le aseguraba que ya había rebasado a Xochitl en las encuestas. ¿Qué poderosas razones lo habrán llevado a dejar colgados los tenis literalmente? De acuerdo con el funcionario de Movimiento Ciudadano, su decisión se basó en el bienestar del Estado y en su negativa de dejar que la vieja política controlara nuevamente la entidad. Según Samuel, para permitir que su secretario de gobierno asumiera el cargo de gobernador interino, el PRI le exigió el control de la Fiscalía y el de la Auditoría del Estado, aparte de considerables recursos en el próximo presupuesto e impunidad, es decir, que mágicamente desaparecieran ciertos denuncias por aquí y ciertos denuncias por allá. Y a ver, seguramente todo lo anterior es verdad, pero ¿realmente la representación de los electores tuvo más peso que la búsqueda de la victoria y el poder? ¿En serio fue el chantaje del PRIAN la única fuerza que detuvo la ambición del joven Fosso Fosfo de llegar a la silla presidencial? En una galaxia donde seguramente existen políticos íntegros, tal vez podría ser así. Pero en el contexto mexicano, suena más probable que Samuel dejara la carrera presidencial por no lograr los amarres para dejar a un aliado incondicional en el Palacio de Gobierno. Y yo sé, te estás preguntando, ¿y para qué necesitaba un aliado? Bueno, por las investigaciones que revelan que en su corta carrera política ya arrastra varios escándalos de corrupción, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvíos de recursos y uso de empresas factureras para evadir impuestos. Veamos a detalle dos de estas. En primer lugar, según el periodista Claudio Ochoa, en Nuevo León existía un pacto de paz entre el gobierno de Movimiento Ciudadano y el PRIAN, quienes recordemos controlan el Congreso Estatal. El acuerdo constaba de dos puntos principales. Samuel García asignaría recursos a los municipios opositores antes del fin de año y habría una tregua política sin agresiones. El problema surgió presuntamente cuando se ocurrió el rumor de que la Suprema Corte metería la mano en el proceso de la elección del fiscal estatal, por lo que ante la posibilidad de perder el control sobre este cargo, el PRIAN decidió romper el pacto e ir por la gubernatura designando a Luis Orozco como mandatario interino. Así, de acuerdo con Ochoa, con este cambio de administración existían altas posibilidades de que la oposición fuera tras la familia y amigos de Samuel, pues hay acusaciones contra su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su hermano mayor, también llamado Samuel Orlando, por presuntas extorsiones disfrazadas de servicios de asesoría y estrategia fiscal. Esta teoría cobra fuerza si recordamos que en septiembre pasado Samuel obtuvo un amparo que lo protege a él y a 11 de sus familiares contra posibles órdenes de aprehensión. ¿Casualidad? Por otro lado, Claudio Ochoa también señala que García busca proteger a los hermanos empresarios Marcelo y Mike Flores, quienes se dice han tenido un enorme crecimiento en sus negocios y fortunas durante lo poco que lleva Samuel como gobernador. Y ojo, esta no es la primera vez que se sospecha que los cercanos del funcionario están involucrados en actividades cuestionables. Por ejemplo, las autoridades federales descubrieron un esquema de triangulación de recursos que involucra a diversas empresas asociadas, tanto a Samuel García como a su padre, durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019. Específicamente, la empresa Saga Tierras y Bienes y Muebles, de la cual García es accionista, recibió alrededor de 172 millones de pesos en 56 transacciones bancarias provenientes de tres razones sociales asociadas a su padre. Y lo curioso del caso no es que tengan dinero, es que la empresa carece de actividades u operaciones que justifiquen estos millonarios movimientos. Además, se han presentado otras acusaciones contra su esposa, Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Rodríguez Valdés, relacionadas con operaciones millonarias en empresas que figuran en el sistema financiero por mostrar comportamientos inusuales. En resumen, esta información podría haberse vuelto explosiva para el político en caso de perder el control de su gobierno a manos del PRIAN. Y es que piénsalo, el incondicional que Samuel esperaba colocar en la gubernatura para cuidarle las espaldas no tuvo posibilidad de llegar, y el designado por el Congreso resultó ser nada más y nada menos que un fiscal capaz no solo de complicarle la campaña presidencial, sino incluso de garantizarle un destino tras las rejas. Por su parte, la segunda investigación señala que Nuevo León tiene perdidos unos 66 mil milloncitos. Según la Auditoría Superior del Estado, en 2022 se descubrió que ni Samuel ni su equipo pudieron justificar el destino de más de 66 mil millones de pesos del erario. Entre las irregularidades detectadas, se destaca que el gobierno naranja destinó 9 mil millones de pesos a proyectos de construcción para los cuales no se dispone de información sobre su estatus o porcentaje de avance. La administración Fosfo Fosfo tampoco pudo justificar el uso de más de 5 mil millones de pesos provenientes de recursos federales durante ese año, mientras que bajo la dirección de Carlos Garza Ibarra en la Secretaría de Finanzas y Tesorería, la entidad regia pidió préstamos que no necesitaban la aprobación del Congreso del Estado y hasta la fecha tampoco se cuenta con información detallada sobre el destino específico de este dinero, o sea, nadie sabe dónde quedó la bolita. Así parece que Samuel García no se bajó de la carrera presidencial por cumplir la Nuevo León, sino por miedo a todo lo que pudieran encontrar sus opositores mientras él andaba recorriendo el país en su Tesla. Mientras tanto, este lunes, luego de una reunión de emergencia entre los tres poderes del Estado, el Congreso anunció que Luis Orozco renunció al puesto de gobernador interino para permitir que Samuel García Sepúlveda regrese a su cargo lo más pronto posible. Así, aunque al joven funcionario el susto le duró poco, este caso nos deja dos importantes precedentes. En primer lugar, queda claro que Samuel no es el demócrata que presume ser. Cuando el Congreso designó un perfil que no le convenía, su partido y él dejaron ver que su ambición es más grande que su respeto por la ley y las instituciones. Y en segundo lugar, Samuel falló en su narrativa de representar a la nueva política, pues en realidad nos demostró que no es tan diferente a la vieja política que tanto critica. A ver, él asegura que su gobierno erradicó la vieja política, pero sus acciones parecen contradecir sus afirmaciones. La vieja política se caracteriza por la corrupción y al parecer Samuel no está exento de esta realidad. La vieja política desvía fondos y parece que García también lo hace. La vieja política favorece sus allegados con contratos y al parecer Samuel sigue esa misma tendencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Alguien avisele a Samuel que para el 2030 va a necesitar cambiar más que los zapatos por los tenis y que el Jetta por la Tesla. Tiene seis años para prepararse y para hundirse. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, no olvides regalarnos un me gusta, compartirlo, suscribirte y contarme en los comentarios ¿tú por qué crees que Samuel García dejó la carrera presidencial? ¿Por ver por su estado o por miedo a lo que pudieran encontrar sus opositores cuando él anduviera de gira presidencial? Como te he comentado, hace unas semanas hemos estado poco presentes aquí en el canal de YouTube porque hemos tenido pues algunos problemas con esta plataforma. Estamos trabajando en ello, esperamos que pronto se puedan resolver. Mientras tanto, nos puedes encontrar en otras redes sociales como Mientras Tanto en México. Así estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas digitales. Nuevamente, gracias por ver este video y yo te espero en el que sigue. Gracias por ver este video.